No, no, voy con la misma, voy con la misma, más pasado que la cresta, sí, ya. No, no, voy con la misma, voy con la misma, voy con la misma. No, voy con la misma, voy con la misma. No, voy con la misma, voy con la misma. No, 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 voy con la misma.